Y evidentemente hay que analizar lo que ha sucedido este viernes por la noche, Dionisio Estrada. ¿Cómo estás mi querido Sergio Díaz? Bien, de Fútbol Picante. Te noto muy contento. Directo al estudio de SportsCenter. Sí, Rayados anda muy bien a pesar de tu funes mori, pero ahora platicamos de eso. Xolos cero, Pumas cero, Dionisio, ¿qué tan justo te pareció el resultado y por qué? No, muy justo, ¿no? Muy justo para todos, porque cuando te quedas con un elemento al minuto 40 que sí fue expulsión. El Palermo. El tema del Palermo. Después tienes que rearmar el fondo cuando arranca la segunda mitad, terminas sacando a Galindo que tenía una amarilla para meter ahí a Benevendo, sacrificas a Del Prete, un hombre de ataque, para reforzar atrás con trigos. Y además, antes del arranque del partido, resulta que ya no tienen, ni siquiera hicieron el viaje, ni Toto Salvio, ni Freire, uno fuera cuatro semanas, el otro fuera dos semanas. Pues entonces tienes que ver cómo lo suples primero, ¿no? Y desde la titularidad lo suple uno con este muchacho, Alec Álvarez, si no mal recuerdo. Y el otro, por supuesto, dándole entrada a gente que él sabe que le puede aportar desde el medio campo. Así que, a ver, es justo, aunque más allá de que Tijuana tuvo alguna que otra oportunidad de gol, donde Sosa, por lo menos, una en el primer tiempo y una en el segundo, fue importantísimo para mantener la portería en cero. Pero, ¿soy yo o la más clara la tuvo y la desperdició Diogo? La desperdició. Ya se había quitado a Toño Rodríguez, marco abierto y se tira un clavado. Y la verdad es que está durísima la jugada, porque hay tomas que tú lo ves y dices, no, no lo tocó. Hay una toma trasera. No es penal, no. Hay una toma trasera que a lo mejor ahí pudiera uno pensar que lo alcanza a tocar el portero. Pero es muy difícil, la verdad. No, no, no. Hay que dársela al VAR. Al VAR y hay que criticar y cuestionar a Diogo. Claro. Ya tenía el marco abierto. Pero es que ya se lo había quitado. ¿Qué hace Rafa Fuente del Río con un atacante así? Que luego lo saca. Sí, sí, lo saca, pero hay que recordar también que... A la banca. Hay que recordar también que los otros partidos, pues ahí he estado. Diogo fue... A ver, Diogo termina entrando porque justamente... Sí. Salvio también se había... No estaba listo. No estaba listo. Pero lamentable de verdad, Dionisio. Para mí lo de Diogo. Era la victoria de visita con un hombre más. Y es que además... Perdías un hombre menos. Es que además hay que agregar, cuando tú te quedas con 55 minutos o más, porque la final fueron 10, 65 en el alargue. Justo. Y no eres superado por Tijuana. Se te presentan este tipo de posibilidades hasta parar el partido. A ver, no es que... ¿Saben qué? Olvidémonos de atacar. Vámonos a encerrar. No, no, no. Vamos a esperar con dos minutos. Siguieron compitiendo. De cinco, de cuatro. No. O sea, no fue encerrarse. Correcto. Pumas teniendo uno menos. Vieron la posibilidad y bueno, no la aprovecharon. Eso. ¿Qué te dice el inicio de Pumas del torneo? Por ahora son, tras cuatro juegos disputados, dos ganados, un empatado y un perdido. Estamos hablando de siete puntos. Sí. Estamos hablando que está imponiendo su condición de local porque ahí ha obtenido dos victorias. Exacto. Es cierto, contra Santos quizá el marcador termina siendo demasiado el 3 a 0, mucho castigo. Sí. Pero hoy recompone porque con un hombre de menos termina sacando un empate con sabor a victoria. Cuando vienes a ver, ya sumaste prácticamente el 33% de los puntos que necesitarías en el 25% de los partidos que tienes durante el torneo y el 33% de los puntos que necesitas para pensar en el repechaje. Para avanzar. Sí, es un buen inicio. Sí, sí, sí. Es un buen inicio. Y ojo, tendríamos que sacar cuál es la suma en el tema del coeficiente para saber con cuántos puntos más se salva. Yo quiero pensar que con 14 y 6 puntos te salvas de lo que es la multa, ¿no? Entonces ya desde ahí estás a la mitad. Correcto, correcto. Y vienen los Pumas de un torneo decepcionante por el cual se va a Lilini de la organización. Ahora hablemos de rayados, Dionisio. Lo ganaron uno por dos en Puebla. ¿Qué te parece lo que hizo este viernes el Monterrey? Me parece que se queda corto. Sí. Es cierto, en los 90 minutos, en el trámite de los 90 minutos termina siendo más. Fueron superiores. Independientemente de que perdían 1 a 0. Pero a veces da la impresión, y no solamente con Monterrey, otras ocasiones le ha pasado en otros tiempos a Tigres. Se saben tan poderosos de plantel en la calidad individual de los jugadores que da la impresión que son complacientes, ¿no? Y que a veces nada más hacen, sobre todo a rivales que no están tan cerca de lo que pueda ser su plantel. Son como condescendientes. Ya sé lo que quieres hacer. Son como condescendientes. Te conozco muy bien. Espérame, qué ojo, ¿eh? Yo soy de los que pienso que los dos fueras de lugar que se embarcaron no eran fuera de lugar. No eran fuera de lugar y desde ahí podemos pensar que pudo haberse una victoria más amplia, ¿no? Sí, te conozco muy bien y sé que estás intentando que nuestra audiencia cuestione estos rayados de nueve puntos, de tres victorias, Dionisio. Tres victorias y una derrota, ¿no? Sí, 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 tres victorias ahora para este Monterrey que hoy duerme líder. Te guste o no, y ya veo que no te gusta, que te incomoda, hoy el Monterrey duerme líder. Pero ¿por qué te va a incomodar? Bueno, Dionisio, ¿no quieres dar a entender que los tigres y los rayados son soberbios si...? ¿Yo dije soberbio? Sí. Dije condescendiente. Dije condescendiente. Ya no te conozco. Sé lo que quisiste dar a entender ahí. Que como que pueden pasarle por encima al rival, que tienen para más y que nada más ganan. Pero es la fecha cuatro, no pasa nada. Bueno, pero cuando lleguemos a la 17, bueno, es el torneo regular. Lo importante está en la liguilla y que no sé qué. Ojo, porque a veces ese tipo de situaciones se hacen costumbres. No hay que agarrar malos hábitos. Es que es el inicio del torneo. Es el inicio del torneo. Coincido contigo. Hablabas de Pumas, de que llevan sus siete puntitos, pues el Monterrey lleva sus nueve. Nueve puntos que ya quisiera el América, por ejemplo, Dionisio, ¿no? O Cruz Azul. Ya quisiera el América nueve puntos. O las Chivas también, ¿no? También, por supuesto. Pero entonces, por lo que has visto hoy, para mí el máximo favorito del título es Tigres. Por lo que ha mostrado, sí. Por lo que hemos visto, por el inicio. ¿Dónde pones al Monterrey en esa conversación? ¿Solo por debajo de Tigres? Sí. A ver, yo lo pondría ahí, como segundo ahorita. ¿Quieres meter al América, verdad? No, no, no. ¿Tienes ganas de decir América? No, te voy a decir. Es que, ojo, yo sigo insistiendo. Sí bajo un escalón, porque ya no tiene su goleador. Pero yo no puedo olvidarme del Pachuca. El Pachuca. Pachuca. Debilitado por los Tigres, pero debilitado por Tigres. Sí, 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 en ese tema. Pero a ver, Pachuca en una muy buena tarde, y hoy Monterrey un poco condescendiente, lo agarra Pachuca, aunque ya no tenga a Ibañez, y lo puede eliminar, ¿eh? Sí, lo que sí es que se acaba el Pachuca si Almada va a la selección, ¿no? Bueno. Sí, se acabaría Pachuca muy rápidamente, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente, ya. Correcto, me dio ni un gusto. Gracias. La conclusión de esta noche es que ya quisieran Dionisio y el América los nueve puntos desrayados.